Las medallas, todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres bucabulla y me gusta. Me voy a ir, yo paso de ti, no haces otra cosa que pensar en ti mismo, piel de metal, ya no me haces falta. Me gusta cantar el son, mi mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor, también el tequila blanco. No creas, aunque a estas alturas, un último esfuerzo no vale la pena, porque fuiste a lo importante. Te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente. Perdona si te digo adiós, como decirle que te amo, como decirle que te amo. Cada tarde que se moría por llenarme de detalles, oh, es amor, eso te quiero. Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Para mantenerme viva, necesito ese motivo que en ti yo encuentro. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar. Por favor, los jueces.